Oh boy, es hora de hablar del viaje de Japón, eh No tenía idea de cómo hacer este vlog porque casi no hablé en las tomas que hice en el viaje Pero para eso estoy aquí narrando todo lo que están viendo en pantalla Lo primero que hicimos al llegar al aeropuerto fue comprarle unas cuantas cosas en la tienda de conveniencia ¿Qué es eso? Oh yeah La primera compra de Japón fue este... Beans Roaster Café Latte Es café Aprobado Por ahora es mi favorito porque es el primero que he tomado Tomamos un tren para llegar a Tokio y lo primero que hicimos al llegar al hotel fue ver peleas de sumo ¡Mira lo grande que son! Una vez establecidos, nos fuimos a pasear un poco por la enorme ciudad de Tokio Un día normal en Tokio hasta que... Chicos, Tokio es un lugar mágico, eh Es una ciudad llena de edificios enormes Póstoles de anime en todos lados Con autos cuadraditos así como ese En serio, había en todos lados ¡Mira, ahí va otro! ¡Ahí va otro! Esto es lo primero que comimos en todo el día Mira nada más, qué rico ¡Ay, Dios mío! Y cuando salimos del restaurante encontramos una tienda que estaba llena de figuras Cualquier figura de tu personaje favorito estaba aquí Spider-Man, Iron Man, Dumbledore, un tanque Sabes que estás en el lugar correcto cuando encuentras figuras de langostas con los colores de Evangelion ¿Qué es esto? ¿Un lavabo o un Transformer? ¡Oh! ¡Miren a ese chico! ¡Miren a ese chico malo! Ah, olvidé mencionarles, no fui solo a este viaje Fui con mi novia Maffer y con Mr. Phillip Si hubiera ido solo probablemente no hubiera sabido cómo volver a casa Esa es la segunda cosa que comimos en Japón y es lo mejor ¡Puta comida que he tenido en mi vida! ¡Fue delicioso! Vamos a llegar a una tienda que tiene como seis pisos de puras máquinas de pinza De estas, hasta ver Esa es pan comida Y seguro pensarás que tuvimos suerte y que sacamos una sola figura, eh No, nos volvimos buenísimos Sacamos, sacamos un montón Había un montón de juegos de ritmo como este que era muy divertido Y si te preguntas cómo se juega, simplemente tienes que Así de fácil Ando tomando mi agua favorita Agua de señora Estamos en Don Quijote que es una tienda que tiene Phillip, por favor Tiene como un montón de pisos Como les decía, fuimos a una tienda llamada Don Quijote que tiene como ocho pisos En la que vende absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir Y cuando digo todo Es todo Yo nomás estaba buscando el baño, güey Fuimos directo a una tienda de mangas Porque estaba buscando mi manga favorito y lo encontré, el niño cara de culo Y luego esa misma noche encontramos un café de gatitos La cual era muy interesante Porque cobraban la entrada, pero adentro podías estar con gatitos Y tomar todo el café que se te antojara Sin límite Está muy interesante porque cuesta la entrada a este lugar Pero te vienen gratis bebidas Para que puedas tomar lo que tú quieras Entonces puedes venir a decir que vienes a ver los gatos Y tomar 27 litros de elote en vaso Vamos a pedir un caramel macchiato Mira nomás, gratis Y solo me tocó respirar 27 kilos de pelo Después nos empezamos a reír de este gato No sé por qué ¿Me das otro doscientos? Así es, vete junto Vete a tu casa o algo así A ti no te quería dar A ver, hey, 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 cómete Así es Soy el amo de los gatos Con esta cuchara control Hey, güey, hey, hey Lo logramos El anime es real Ahora, como ustedes saben Yo colecciono juegos clásicos Pues en Japón había un montón de tiendas De este estilo que vendían juegos antiguos En perfecto estado y funcional Era como estar en el cielo para mí Wow Tenían todos los juegos de Game & Watch Tenían cientos de juegos de DS Juegos de Playstation Y juegos extraños como el juego de Hit Oh, no Acabamos de entrar a una tienda de cartas Y venden esto, güey O sea, 6 millones de yenes Son como 45 mil dólares ¿Qué onda, misa del futuro? Cuando andes editando esto ¿No, hombre, loco? Se te va a antojar una verga ¿Qué te pasa, pendejo? Estamos jugando a un juego sobre Shurikens En el cual tú puedes comprar Estos Shurikens Y te los quedas para ti Para siempre, si te recuerdo Y es tirar ahí al centro Miren cómo fallo Ahí va Miren chicos Estamos con Hachiko El perro que esperó a su dueño En la central de frenes Que nunca volvió Y ahora está aquí Hecho piedra ¿Tendrá hambre? Al siguiente día Tomamos un tren bala Para llegar a Osaka Pero no sin antes Comprar un poco de comida Para el viaje Ya que no fue un recorrido Tan corto Lo logramos chicos Osaka es real No es un invento de YouTube Japón también es conocido Como la tierra de los monstruos gigantes Y tiene mucho sentido Porque de repente Te puedes encontrar Con un cangrejo gigante Y si no tienes cuidado También te puedes topar Con un pulpo gigante Y por favor Nunca olvides Las garzas gigantes Y no me hagas recordar Acerca de las Vacas Solo es una vaca Y ya Nunca quisieron Un escarabajo Ahí en máquina Japón lo tiene Luego paseando Por los centros comerciales De Osaka Encontramos una tienda De Nintendo Oh no Soy un puto niño De 5 años Miren nada más El viajo voy en persona Una navi Claro que sí Ok Dame la maldita sea Oh Un D-pad Del NES Quiero más Esto está mal chicos Esto está muy mal Y hablando de Nintendo También fuimos a un lugar Muy especial Así es Fuimos a Universal De quien es ese niño Fuimos a Universal A cumplir un sueño Nunca en mi vida Había ido un parque De diversiones Y de pasada A conocer el Super Nintendo World Miren chicos Ahí vive Drácula Mamá me perdí en Universal Ven por mí Aquí estoy Dios me siento tan fuera de lugar Qué pendejo Quedó chocado ahí Qué tonto Esas personas están muertas ahora Estamos llegando chicos Y de seguro estaré esperando Las escenas en donde estamos Ya dentro del parque de Nintendo Pues no fuimos Resulta que teníamos que pagar Con demasiada anticipación Y a pesar de haber llegado Muy temprano Se acabaron los boletos Para el parque de Nintendo La primera media hora ¿Y cuál fue nuestra solución? Ir al día siguiente Y tampoco alcanzamos ¡Qué padre! Así que para compensar Que no hay video Del parque de Nintendo Grabe esta paloma Niña, niña Niña Quieres la ver Pero bueno Al menos vimos a Gandalf Tomándose selfies Hay un canal aquí en Tokio De 24 horas Gente jugando casino O sea Es como un Un constante gameplay Y estos güeyes Comentan lo que está pasando Es Japón eres muy raro ¿Por qué? Japón está lleno de locales Como este Que están llenos de gachapón O sea Máquinas de cápsula En donde tú metes una moneda Y te darán una cápsula Con algún juguete al azar De avispas güey ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Superman? Y había de todo Anime, Harry Potter Emojis con cuerpo Gatos parados en dos patas Ese es un puto mamut Y ya Animales con panty medias Orquesta animal ¿Qué chingados está pasando? ¡Gatitos pescando! ¡Los Power Rangers! Oh sí Y en algunas estaciones de trenes Habían robos que te ayudaban Por si te perdías O buscabas alguna ruta en especial Pero me daban miedo Estando en las estaciones de trenes Empezamos a viajar sin rumbo Y por obras del destino Acabamos llegando a Disneyland Mickey Mouse Oh cielos viejo Este tren tiene a Mickey Mouse Me pregunto a dónde voy Wow ¿Qué castillo me pregunto de quién es? I can show you the world Puta testación de mierda Ey Tokio Disneyland Sugoi Tengo frío Puta madre Wow Mira Son los vestidos De las princesas reales No puedo creerlo ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! Miren Es el pinchío Y ahí El monstruo No sé qué mierda Está pasando aquí Hay un cabrón ahí Tocando no sé qué Ajá Ya entiendo Ya veo Aquí estamos A punto de pedir una pizza Con carbono Plutonio Magnesio Y piña Y qué asco la pizza con piña No veo ninguna mesa aquí ¿Qué rollo? Estamos ya comiendo nuestra pizza ahí Galáctica Yo sé quién lo patrocina oiga Lo hicimos chicos Llegamos Al World of Warcraft Vinimos al Small World Que tengo entendido Que es como una atracción Súper racista Llena de estereotipos Bienvenido Mi película favorita de Disney Poodle Más pesquino Más pesquino Es España o México Cabrón ¿Y eso? Ajú a papá Báile de compadre Báile de compadre ¡Oh no! ¡Lacanemes! Testudinata Nos metimos a una atracción De Pinocho Sin saber que era de terror ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¡A esta verga! ¡A no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me quiero bajar! ¡A la verga! ¡Si no chumete mucho a la verga! ¡Grito! ¡No seas pendejo! ¿Qué es esto? Ahora por alguna razón Estamos subiendo un barco No sé cómo llegamos a esto Pero ojalá hay segunda el güey ¡Qué miedo! ¡Alce! ¡Wow! ¡Gracias Santa Claus! ¡Te quiero mucho! Y bueno Así es como termina esta aventura Sin duda fue increíble cumplir con este gran sueño al fin Y espero que algún día pueda volver a Japón otra vez Y revivir esta aventura Ahora con más contenido Y de mejor calidad Y es exactamente lo que voy a hacer Porque ya me voy en dos semanas ¡Claro que sí! Me voy a Japón de nuevo chicos En dos semanas ¡Así es! ¡Que no pare la fiesta! ¡Allá nos vemos Goku! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.